aquí estamos ya listo quiero ver para que vea que no hemos hecho trampas y está su licuadito no le ha tocado nada malo a mí que ningún ingrediente malo pero lleva chocolate pero los dulces dice ella pero le puede tocar de los buenos porque tampoco no no es que le volvió a caer la primera usted que es la primera para adentro 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 no no vale votar nada sí 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 Espérenme que ya vengo ¿Qué sabor tenía señora? ¿Qué sabor tenía? Que lo coman ¿Qué sabor tenía? ¡Evo, gánate! ¡Vaya! ¡No! ¡Vaya! Emily, ahorita Después de Emily Segundo participante Primero ingrediente grande Ya lo agarraron A ese Mira, marón Otra vez le toca jugo de naranja Ojalá no agarra nada más No, yo quiero que lo agarra primero porque esa no vale porque toda la cochila Lo lavo así ¿Quién me trae una cosa de agua? Sí, un agua con agua No va lavando nomás Sí, sería mejor limpio para Sí, tiene razón ella porque allí va sustancia Por eso es que la otra había traído tres vasos porque el que fuera más desocupando lo íbamos ir lavando y luego usar el otro pero como ni modo va ¿Co qué, 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 qué... ¿Qué pasa, qué pasa? Para la próxima ¿Cosa más o qué sucede? Cuenta Vaya, que le vaya bien ¿Qué se lo tomé ahorita primero? No, 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 que le vaya bien. ¿Clady, para dónde vas? Sí, aquí no hay denuncia. Sí, el que aceptó, aceptó ya. Va, dale. Va, ya está ahí, ya está enjuagadita. Ya, 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 un poquito de eso porque no hay mucho. ¡Vaya! Esa, la cosa verde, va a saber que es rara. Suerte, Jalí. ¿Cómo hay? ¿Puede? ¿Puede algo más dulce? Espérense, tengo que ver la primera. ¿Hay oración porque es bueno? Vaya, ya. Tiene el camarón que a esta niña le sirvió la oración. Vamos a ver qué le dio. Yo creo que... ¿Qué? Wasabi. ¡Oh! ¡Qué le da, Jalí! Esa es de las más ricas que tenemos ahorita nosotros. No, sí es esta. Aquí la tengo yo. Vaya, de esa... Échale... Échale una... Espere, espere, espere. ¿Qué es ese? Échale un poquito, una gota primero, una gota. Ya, 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 ya. Por ahí, por ahí está bien. Por ahí, ya, ya, ya. Córtela, córtela, córtela. Ahí está, ahí está bien. ¿Por qué así es? Ahí está, la bolita de la vida ha tomado para que no lo sigan probando. Sí, sé que vas a sentir... Por favor, se te disgusten. El que sabe... El que sabe qué es wasabi... Va a saber lo que es wasabi. Va a sentir... Broccoli. Broccoli. ¡Oh! Yo no me lo voy a tomar. No, me lo voy a probar. No, es que dijimos de tomarlo. Así está bien. Sí, así, una piecita. ¿Y el otro? Perdón, Emily. Pero es una despedida. Ah, cabrón. Ningún, ningún ingrediente de esto es malo. Todo es comida. Miren, pueden ver que todo es comida. Y sigue el brócoli. Brócoli otra vez. Brócoli otra vez. No, no vale, no vale, no vale. Pedacito pequeño, échale. Del tronquito, del tronquito. Miki, del tronco allá, sostien la mano por ahí, échale el tronquito. Miren, después de un buen banquete, un buen jugo de este. Todo, todo es alimento natural. Todos lo comen. Comen, comen la mayonesa. Digo, la... Dos, tres. Tres. Tres, tres. Dos, dos, tres. Ah, sí, sí, tres. Tres y uno de esos. Y lleva... Miren, mi hermano, esto es ketchup, miren. Ketchup. Ahí está en medio. Echala abajo, Miki, porque cuando toca ahí no se licúa. Miren, Don Pei. Oh, my God. Don Pei. Oh, my God. Don Pei. Eso pasa cuando uno ora y proquitamente. ¿Por qué no podemos hacer el silverware? ¿Qué pedo tiene? Fíjate que le ha servido la oración. Huevo, mire, mi hermano. Huevo. 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 ¿Qué asco? ¿Qué asco? Qué asco. ¿Qué asco? Amimo, levántate. Ja, 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 ja. Ya se desmayó. Sí, sí. Quitan todo esto de aquí, por favor. ¿Pueden poner la otra más? Emilia, está así. Pasa, pasa, para atrás. Gustavo, pásate para atrás, por favor. ¿Le vas a poner otro más? ¿Uno más? ¿Quiere más? ¿Quiere más? ¿Uno más? Ok, hermano. Ella lo pidió. Si mi mamá lo vea, ella va a estar ahí. ¿Tiene estómago, mi hija? Porque ahí le sale otro huevo. ¿Qué es lo que es esto? Si mi mamá lo vea, ella va a estar ahí. Yo tengo boca de fresa. Ella va a estar en la mesa. Ah, fresa, dice. Fresa, fresa. Tuvo suerte. Una, una, una. Una, 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 una. Así échela con toda la hojita. No pasa nada. Ech, no. Así échela. Ay, Dios. Oye, tápela y licúela. Y aquí le vamos a pasar el vasito para... ¿Tú es un jugo de margen? Sí, es cierto. ¿Y este? ¿Y este? Es cierto, es cierto. Me consta. Pero todavía está en un jugo de margen. ¿A usted? Nayeli me tiene que ayudar. Pues es tu mejor amiga. ¿Usted lo dijo? No, pues es rico. Miki, Miki, no le volás vos ni nada, ni digas nada. Porque si es de ahí no le va a pasar usted a usted primero. Sí, cabal, para que lo pruebe de verdad. Está bueno, está bueno. Vaya, no. No hagas como... Aquí, 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 aquí. ¿Para dónde va? Aquí está bien. No, pero es que aquí está bien. O allá, si quiere, por ahí a un ladito, pero no se vaya a dar la cara por allá que no se puede. La idea es ver la expresión de la cara. No, es que no haga eso, Emelie. Está rico. Está bien rico. Vaya, pues vale. Para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. No, 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 dele, dele. No, no puedo. No, sí puede. Sí puede, ya le empujó a la primera persona, dele. Dele para adentro, pues. No, es que cuando yo vaya sola, creo que si nada vale es rico. No es justo que mi tía Elidia estuvo menos. No, es lo mismo. Si vos fallas, los demás van a creer fallar, y no es justo. ¡Dame que pinta a la idea! Yo siento que no está feo. No, sí está bueno. ¿Ahora usted? ¿Ahora usted? Sí está bueno. ¡Es que no haga eso, Emely! Ay, nunca se lo va a tomar. No me lo voy a pedir. No te lo termines, pero por lo menos la mitad de tomate. La mitad, mira. Sí, la mitad. Este es espuma, todo eso, mira. Es espuma del huevo, de ahí es poco lo que va de líquido. Solo dale, cierra los ojos y dale. Un solo, como que es medicina. ¿Por qué me debes? A mí me voy a dar 5 dólares. 5 dólares. Ok, está bien, apúrese. Son 10 y se toma el licuado, Emely. Apúrese. No, no lo botes. Está rico el licuado, Emely. No haga drama ni nada. Si está rico, tómeselo. Es un licuado 100% salvadoreño. En hecho, en casa. Dale de un solo, Emely, así, solo así, no, no, no sienta sabor hasta el último. ¿Cómo tiene que ayudar eso? Dejemos el drama de Miki. Si se lo va a tomar, se lo toma. Si no, vamos a dejarla por luces. No, 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 eso no. Está vomitando. No está vomitando. No, 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 no. Ya vos les voy a mostrar cómo es esta cosa. Tómenme, tómenme, para que vean, mire. Aprenda, mire. Para que vean el mundo entero. Ahí está. Ahí estamos. Miren. Este hombre hasta se lambió el bigote, miren. No, nada. Nada, no pasa nada, hermano. ¿A ver el sabor? Ajá. Al licuado. Al licuado. Al licuado de, ¿cómo se llama? No. Licuado de naranja con huevos. Es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Es que yo sabía que no estaba tan mal. Ella con el huevo lo hizo. No tiene nada de mal sabor, pero ningún ingrediente era malo. Vaya, vamos con Gustavo. Después va usted, papá. Va Gustavo. Qué barbaridad esta gente. Qué decepción, Dios mío. Lo que yo digo es para qué se meten a jugar, pues si no van a aceptarlo. Esto sabe mal que a mí no me gusta el licuado. Este jugo de naranja está bueno. Jugo de naranja. Eso es lo mismo. Jugo de naranja está bueno. Jugo de naranja está bueno. Se va a acabar el jugo de naranja. Ya, ya, ya. Mucho. Sí, se va a acabar, la verdad. Después lo vamos a distribuir por agua. Por acá nos va a ver. O por soda. O por soda también. ¿Cuál? No, por la leche. Tú no. ¿Por la leche no estás jugando? No, pero como no me han sacado. No, pero como no me han sacado. No, 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 no. Como le gustan los dos, mostaza. Mostaza. Como le gustan los dos. Abajo de un solo Mickey. Abajo. Ya. No, falta. No, no, no. Falta lo mejor. Ok, ahí, ahí. Ahí sí, ahí sí. Lleva uno. Ya. Ya, ya. El que la mide cada de ahí Mickey. Sí. O gran pombo le echa. Eso está, eso, eso. Ya sé yo lo que es. Ya sé. Ajo desde aquí. Y me lo dice. Sorry, sorry. Broccoli. Esto está en moda. Broccoli. Broccoli está en moda. O sea, y cuando me toque me voy a tocar todos los ingredientes naturales. Mickey le doy un poquito más Mickey para que vaya bien líquido todo. No, no, está bien, está bien. Ya. Cuando le toque licuado líquido un poquito más. ¿Lleva tres va? Sí. ¿O dos? Dos lleva. Dos. ¿Y dos cinco? Tres lleva. Tres lleva. Dos en la naranja no se vale. No, es jugo de naranja más. Lo que va a licuar. Ajá. Solo lleva el brócoli y la... Demelie me defraudaste. No, es que a mí no me gustan los jugos naturales. Entonces no hubiera jugado al principio, ha dicho que no, mejor. A él le gustan los cakes. Por eso te dije que no, que hagamos el ron. Ah, qué rico, tu ron, mire. ¡Bien! 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 ¡Bien, gustadito! ¡Bien, gustadito! ¿Y esto cómo se sale? No. ¿Hm? Bien. Ya sabes cómo es, pues, amigui. ¿Tú me gustó o no? Bueno, primero. Bártelo primero. Ahí estamos. Ahora, ya. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡No, ya, 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 ya! Se acabó, no dejó para mí. No dejó para mí. Bás, búst. Cúber, cuarto. Número cuatro. Número cuatro. Aquí viene lo bueno porque aquí ya vive yo cebolla, dice. ¡Buela! No, pero... No coman asco, dijo el cabello. Si le dale cebolla, eso le va a matar el sabor. Es que a él sí le gustan los hot dogs, guau. ¡Mostaza, mire, barul! ¡Mostazo, te lo agradece! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá! 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 ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Ajá, ya, ya, ya! ¡Déjame el próximo Gustavo! ¡Galera, cebolla, va! ¡Cebolla, para la todos, que andás! ¡Cebolla, cebolla, cebolla, cebolla! ¡Cebolla, cebolla, cebolla, cebolla! ¡Cebolla, cebolla, cebolla, cebolla! ¡Gustavito! ¡Ajá! ¡Ajá, ya, 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 ya! ¡Tiene la certeza! Y se le cumple a Emily el deseo y es cebolla, señores. ¡Cebolla, cebolla! ¡Vamos! ¡Le va a caer! ¡Le va a caer! ¡Vamos! ¡Qué bien! Es que Anastasia no va a ayudar Si? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Es un licuado! ¡Rico! ¡Otra! ¡Miki! ¡Otra! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Le parto una rodaja! ¡Es suficiente! ¡Sí! ¡Así! ¡Mucho! 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 ¿Te quedas así o quieres uno más? ¡Así te quedas! ¡Uno más! ¡Así! ¡Uno más! ¡No! ¡Así! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos tres con las mismas! Ahorita regresamos a ver cómo le va a Don Gustavo.